¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, estoy en OnePlus y precisamente traje mi camioneta a que la enceraran y aprovecho para saludar a Pau. ¿Cómo estás Pau? Hola, buen día. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Oye, tú eres prácticamente la dueña heredera de este lugar y quiero que nos digas Pau por qué es importante encerar nuestro coche, sobre todo por ejemplo ahorita en esta época de lluvias. Muy bien. Hay una cosa que debemos de tener en cuenta que es muy importante, que lo que es el encerar tu vehículo, específicamente con cera de pasta, este tipo de cera nos va a ayudar a proteger la pintura de nuestro vehículo, ya sea de sol, de lluvia, de contaminantes, como por ejemplo excremento de pájaro que resulta ser muy ácido para dañar el transparente de nuestro vehículo. Y también este proceso es importante realizarlo aproximadamente cada mes y medio, cada dos meses, esto dependiendo de la durabilidad de la cera de pasta. Por ejemplo, ahorita en temporada de lluvias dura aproximadamente de tres a cuatro semanas y cuando no es temporal de lluvias, obviamente dura un poco más. Y obviamente debemos de tenerlos cuidados, como por ejemplo, cuando realizamos el servicio del encerado de pasta, es importante realizar las lavadas posteriores solamente con agua. Esto para evitar que se caiga más fácil el encerado. Muchísimas gracias Pau. Y otra cosa, ¿a qué soy? Sí. Y otra cosa, el pulido. Mucha gente cree que pulir tu coche es como por default cada que lo enceras y no es así. Mira, lo que es el pulido es una cosa muy diferente al encerado. El pulido básicamente, ahí trabajamos en lo que es el transparente de la pintura del vehículo. Aquí obviamente ya se hace con otro procedimiento, con otra maquinaria. Aquí lo que hacemos es que básicamente se elimina sarro, gota, rayones superficiales. Y obviamente después de realizar ese proceso, encerra el vehículo para protegerlo de todo lo que se eliminó. Aquí lo importante es realizar este tipo de servicios, la pulida, cada vez, más o menos una vez al año. También es importante tener en cuenta que hay colores más difíciles como es el rojo y el negro. Obviamente ahí, dependiendo del mantenimiento, del cuidado que se le dé al vehículo, es dependiendo cada cuánto se va a realizar el servicio. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora yo les voy a decir por qué yo traigo mi coche personal precisamente aquí con los amigos de OnePlus. Muchas gracias Pau. De nada. Hasta luego. Bye. Oigan, la razón por la que yo traigo mi coche aquí es, uno, si se fijan, bueno, uno queda cerca de, relativamente cerca de donde yo vivo. Dos, las instalaciones, si pueden ver, es un lugar que tiene instalaciones muy bien hechas, ¿no? Modernas. Tienes un espacio precisamente para el tema del detallado, etcétera. El lavado, todo, todo está súper bien. Los precios están claros. Y algo que también me gusta mucho, bueno, allá es donde finalmente te entregan tu coche al término de lavada y todo. Y algo que me gusta y que les voy a mostrar es, se fijan, bueno, allá en la esquina casi no se ve, pero hay cámara. Acá hay otras cámaras, acá hay otras cámaras, otras cámaras. Todo el proceso de tu coche está monitoreado por cámaras. Allá al fondo, arriba de donde dice paquete 4, también hay otra cámara. O sea, todo el proceso está monitoreado para que no haya ningún problema. Allí está mi camioneta, ustedes ya la conocen, las Dutis Cross. Y ves, básicamente por eso lo traigo, ¿no? Yo creo que vale la pena invertir en traer tu coche a un lugar en donde tienes la seguridad, tienes buen equipo, tienes instalaciones modernas. Y que a lo mejor no te va a costar lo mismo que en la calle o en algún lugar medio feo. Pero yo creo que es como cuando llevas a tu hijo al médico, ¿no? O sea, finalmente no lo vas a llevar con un pediatra barato. Es tu hijo. Lo mismo creo que pasa con el cuidado de tu coche. No lo llevas a un lugar barato, lo llevas a un lugar donde, ok, a lo mejor va a ser algo costoso, pero sabes que lo van a cuidar bien. Bye.